De la Inmaculada Concepción. Sí, yo sí, estoy decidida por suerte. Comunicación social. Hace poquito me decidí. Después de dar muchas vueltas. Yo por mi parte quiero estudiar Medicina y también estoy pensando, si no tengo la posibilidad, estudiar en Bioquímica, en Ciencias Exactas, en la UNAM. Y todos estamos felices porque es como nuestra primera vez y nos estamos explorando nuevos horizontes, por así decir. Soy Lucila y vivo en Galopá y me interesa la carrera de Abogacía. Vivo acá en Posadas y estoy pensando en estudiar Psicología en la Cuenca. Mi nombre es Ryan Gross y soy del Colegio de Altagracio. Sí, me estoy viendo un par de carreras y creo que ya me decidí. Economía, Iniciatura en Economía. Sí, estoy aquí en Iniciatología. Hola, soy Martín Lucero, tengo 17 años, voy a Inmaculada. La verdad que la Expo está muy linda. Vine a ver Tecnicatura en Diseño Gráfico. Me fijé en el Montora y en el Lachering. Soy del CEP4. Estuve viendo igual, ya estoy decidida. Así que, educación física. Judith Vallejos y del Colegio Bob 1. Y están buenas todas, depende de cada persona, si puede pagar o no. Sí, yo quiero estudiar contador público. Me interesa bastante. ¿Dónde vas a estudiar? Estoy pensando en estudiar arquitectura. ¿En qué institución? En la Católica de Santa Fe. Yadira Amarilla de Santa Pepa. Y está bueno, es una buena experiencia. Y hasta ahora no todavía, voy a ver qué hay. Pero, no, todavía no sé. Yo me llamo Selena. Está bueno para los que no están muy encaminados, así que es una buena opción. Sí, yo tengo decidido, voy a estudiar licenciatura en Administración, así que también me voy a fijar porque tengo dos posibilidades de carreras acá, entonces me voy a fijar y ahí voy a tratar de decidir en cuál de las dos facultades. Y la verdad que está muy bueno el que le puedan dar la posibilidad a los chicos, los que no están decididos a qué carrera van a seguir, de que puedan mirar y buscar posibilidades para su futuro. Y bueno, yo en mi colegio hago Economía y Administración y me tiro más para Contadoría Pública o Administración de Empresas. Estoy ahí, tengo mis posibilidades, pero estoy viendo todavía. Estuve viendo el de la UNAM y un par ahí, el ITEC y varios más que me llamaron bastante la atención. Me llamo Joel y estoy del C4 como mi compañero. ¿Qué te parece la ESCO? Muy creativa, porque hay muchos juegos y nada más para entretenerse y sí, el contador público, ya que mi compañero y yo estamos en una base donde te dan la base de la contaduría, la administración y todo lo demás. Yo sí, me llamo Jonathan Píriz, vengo de Altagracia, del Instituto de Altagracia. Me parece algo perfecto, tiene varias oportunidades dentro de todo y está para elegir varias universidades también. Y hasta ahora mi carrera es ser Administración de Empresas. Nayeli González, soy de profundidad. La verdad está bueno, porque yo al menos todavía no estoy decidida lo que voy a estudiar, pero está bueno. Hay carreras que no conocemos y está bueno conocer también. Bueno, me parece una linda experiencia para los chicos que estamos terminando la secundaria y por ahí estamos medio desorientados en qué situación vamos a seguir después, qué carreras vamos a continuar, qué nos presenta Misiones como carreras para nosotros también. Bueno, me interesa el profesorado de Historia. Gracias.